Mi nombre es Diego Ramírez, de Guerrero. ¿Y vio aquí un campo de oportunidad en Puebla? Sí, lo buscamos, luego volvimos por acá o luego vamos a otro lado. ¿Y a qué se dedica? ¿Hace usted artesanía? Sí, trabajamos lo que es artesanía, pintamos diferentes figuritas, por ejemplo, son saleros, cartos, honguitos, tengo estos cantaritos, también tengo jarritas, tengo botellitas, son diferentes, huevitos, son diferentes diseños. ¿Qué material es? ¿Qué base es? Barro, cerámica. Cerámica. Barro cocido. ¿Y usted los pinta? Sí, nosotros las pintamos. ¿A mano? Es pintado a mano, nada más. Está bien embarnizado y está no bien embarnizado. ¿Y cómo le ha ido con la pandemia? ¿Tiene bajas ventas? No, pues ahorita está bien tranquilo, de verdad está difícil la situación, pero ahí lo vamos buscando. Oye, ¿y también vende mayoreo y menudeo? Mayoreo y menudeo, trabajamos. ¿A quien guste comprarle a dónde lo puede encontrar o a qué número? Al número 22, 24, 49, 97, 62. Este es un cantarito. Este es un honguita. También tengo jarrita. Botella. Teteras. Teteras. También tengo calaveritas. No más que. No las entiendo. Esta es otra calaverita, mire. No más que. No más que. Teteras. Teteras.